Las alianzas feministas y el nacimiento del crimen de feminicidio como un dominio de política pública en México. Paulina García del Moral. 1. Introducción. En México, así como en otros países latinoamericanos, el término feminicidio se ha vuelto de uso común ya no solo entre activistas y académicas feministas, sino también entre la ciudadanía en general, así como en los medios de comunicación y varios espacios institucionales y barra diagonal o estatales. En México, el uso común de este término no se puede desligar de la historia de lucha feminista para visibilizar la ola de violencia feminicida y las violaciones a los derechos de las mujeres que azotan el país, más allá de Ciudad Juárez y Chihuahua, con la complicidad del Estado masculinista mexicano. La lucha sigue, día a día, porque esta violencia no es cosa del pasado y a las mujeres y niñas se les sigue asesinado con impunidad. La lucha sigue dados los innumerables obstáculos que impiden el acceso a la justicia y que están comúnmente ligados a la resistencia institucional para implementar el tipo penal de feminicidio en todos los estados del país, como lo revela el último reporte del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, ONF. En este artículo quiero sugerir que este contexto de lucha denota el proceso de la construcción social de un problema nacional, pero también de una innovación legal feminista que ha resultado en el nacimiento de lo que los sociólogos Reikin, Grattet y Valeria Jennings identifican como un dominio de política pública, polisidoman. En sus estudios sobre la institucionalización del crimen de odio en Estados Unidos, Grattet y Jennings usan este concepto para referirse a dos cosas. Primero, al rango de actores colectivos. Por ejemplo, políticos, expertos, oficiales, ejecutores, que han ganado la suficiente legitimidad para hablar o tomar acciones sobre un problema en particular. Segundo, a las lógicas culturales, teorías, marcos o ideologías que estos actores traen consigo al construir el problema y la respuesta de política pública. Así, Grattet y Jennings estudian cuatro procesos a través de los cuales se institucionaliza un dominio de política pública. Uno, el reconocimiento del problema y su posicionamiento en la agenda política. Dos, la creación de propuestas de política pública como respuesta legislativa. Tres, la selección de estas propuestas. Y cuatro, el cambio de las leyes o políticas públicas conforme se les implementa. ¿Por qué estudiar el crimen de feminicidio no sólo como la manifestación extrema de la violencia contra las mujeres basada en la desigualdad de género, sino como un dominio de política pública? Siguiendo los pasos de Grattet y Jennings, propongo que este marco conceptual nos puede dar nuevas perspectivas para comprender los obstáculos a los que se enfrenta a esta innovación legal feminista. Este análisis se enfoca en trazar el nacimiento y desarrollo del crimen de feminicidio como un dominio de política pública haciendo énfasis en las alianzas entre feministas dentro y fuera de las instituciones del Estado. Específicamente, examino de qué forma las alianzas académicas, activistas y legisladoras feministas construyeron al feminicidio como un problema nacional. La respuesta. La legislativa federal y estatal que se detonó consecuentemente y el rol que aquí jugó el litigio estratégico a nivel supranacional y nacional. Mi propósito es señalar cómo este proceso socio-legal ha ido acompañado de varias transformaciones del concepto de feminicidio, conforme éste ha circulado en estos distintos espacios. A la vez, argumento que la implementación ineficiente de este tipo penal constituye su falta de maduración o bien, su institucionalización incompleta, como dominio de política pública. Por último, abordo preguntas en torno al potencial y límite del derecho como herramienta de cambio social. 2. Las alianzas feministas y la construcción social del feminicidio como problema nacional. La construcción del feminicidio durante las últimas dos décadas como un problema nacional es producto de varias alianzas entre diversas feministas dentro de espacios de activismo, académicos y políticos. En primera instancia, estas alianzas se desarrollaron a finales de los años 90 como respuesta a las desapariciones y los asesinatos de mujeres y niñas en Ciudad Juárez y Chihuahua y su impunidad. El activismo en contra de esta violencia comenzó aún antes de que se le conociera como feminicidio, el término que Marcela Lagarde y Julia Monarres Fragoso utilizan en su trabajo académico sobre este tema. Sin embargo, la transnacionalización de este activismo dio pie a que este concepto se adoptara poco después como marco de encuadramiento para denunciar esta violencia y su impunidad, ambas ligadas a la complicidad del Estado por no prevenirlas y barra diagonal sancionarlas como una violación de los derechos humanos de las mujeres. Aunque este marco inicialmente identificaba el feminicidio como un problema exclusivo de Chihuahua vinculado a su condición de estado fronterizo y la presencia de la industria maquiladora y del crimen organizado, su inserción en la esfera política, con el propósito de crear medidas legislativas para su combate, reveló la dimensión nacional de este problema. En esta sección describo estos procesos para después analizar cómo resultaron en la innovación legal feminista, del tipo penal de feminicidio y así, en el nacimiento de un nuevo dominio de política pública. 2.1. El reconocimiento del problema del feminicidio y su posicionamiento en la agenda política. La movilización en contra de las desapariciones y los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y luego Chihuahua, a principios de los años 90, surgió después de que la activista feminista juarense Esther Chávez Cano hubiese establecido la existencia de este patrón de violencia a partir de notas periodísticas. Además de la brutalidad con la cual las mujeres habían sido asesinadas, otras de las principales preocupaciones de las familiares de las víctimas y las activistas que se unieron a Chávez Cano eran la falta de seriedad con la que las autoridades encargadas de la Procuración de Justicia realizaban las investigaciones para encontrar a los culpables, si es que las iniciaban, y las actitudes sexistas y discriminatorias que justificaban esa negligencia. Ellas también criticaron la tendencia de estos servidores públicos a culpar a las víctimas de su propia muerte. Así lo señalaron en una carta dirigida a la entonces presidenta de la recientemente creada Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, la diputada federal Alma Angélica Bukovic-Sil, P.R.I., en noviembre de 1997. La carta, sin embargo, no describía la situación de violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez como feminicidio, sino como un producto de la discriminación contra. Las mujeres en el ámbito privado e institucional. El concepto de feminicidio tampoco aparece en la Recomendación 44-98 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, producto de la intervención de Bukovic-Sil. Para la CNDH, esta violencia y el trato negligente de las autoridades será una clara violación de los derechos humanos de las mujeres consagrados en la Convención Interamericana. Para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, o Convención de Belém do Pará, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDA, y la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, de BAF, de las Naciones Unidas, ONU, entre otros tratados internacionales de derechos humanos, al igual que del principio de igualdad jurídica entre las mujeres y los hombres según el artículo 4º. Constitucional. Este argumento también surgió en los primeros reportes que realizaron varias organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales, entre ellas Amnistía Internacional, al igual que aquellos realizados por diversos relatores de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDA, aunque ninguno de estos reportes usó concretamente el concepto de feminicidio. A la vez, tanto la Recomendación 44-98 como estos reportes señalaron como la base de, su argumento la relación entre la discriminación de género y el incumplimiento del principio de la debida, diligencia que obliga al Estado a prevenir, investigar y sancionar casos de violencia contra las mujeres, aun cuando estos no hayan sido cometidos por agentes del Estado, ya sea en espacios públicos o privados. Este vínculo sería fundamental en los casos de González y otras, Campo Algodonero, V.S. México, litigado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, y de Paloma Escobar Ledesma y otros, resuelto en la CID, ambos ahora reconocidos como casos emblemáticos de feminicidio. Muchos he escrito ya sobre las diferencias entre los conceptos de feminicidio y femicidio o femicide. Por lo tanto, en ese artículo me aparto de esta discusión y me enfoco en la circulación del concepto de feminicidio entre la academia y el espacio del activismo, siguiendo su transformación en un marco de encuadramiento y así su reconocimiento como un problema nacional. A partir del análisis empírico de una base de datos de asesinatos de mujeres, Monarres Fragoso integró en su definición de feminicidio la dimensión de clase social como vector fundamental, para conceptualizar la forma en que los procesos materiales, culturales y sociales se entrelazan para naturalizar la desigualdad de género que subyace la misoginia, el control y el sexismo, y que resultan en la normalización. Su manifestación más extrema es el feminicidio sexual sistémico, en donde el carácter sistémico de la violencia sexual misógina derivada de estos procesos es reforzada por la reiterada falla institucional del Estado para responder a ella, aceptándola así y despojando a las mujeres de su ciudadanía. Monarres Fragoso además desarrolló indicadores para categorizar el feminicidio sexual sistémico. Entre ellos está no sólo la violación, la penetración de las cavidades corporales de la víctima, sino también el lugar en donde se arrojó su cadáver, por ejemplo, los lotes baldíos o los basureros, la exhibición del cuerpo desnudo o semidesnudo, y las marcas de tortura y violencia que se le infligieron. Mientras tanto, Lagarde se basó en el derecho penal internacional para definir el feminicidio como el genocidio misógino contra las mujeres que sucede cuando se atenta contra la integridad, la salud, las libertades y la vida de las mujeres. Por consiguiente, para Lagarde, el feminicidio constituye un crimen de Estado, ya que el Estado no da garantías a las mujeres ni condiciones de seguridad. Asimismo, Lagarde acuñó otro concepto similar, el de violencia feminicida, como una violación de los derechos humanos de las mujeres derivada de la violencia de género más extrema que puede resultar en la muerte violenta u homicidio, así como en impunidad. Ambas académicas fueron ponentes durante el primer Tribunal Internacional de Conciencia sobre las violaciones de los derechos humanos de las mujeres de Ciudad Juárez y Chihuahua en marzo de 2004, el cual fue parte de la campaña de activismo transnacional Alto a la impunidad Ni muerta una más. Fue ahí en donde el concepto de feminicidio se transformó en un marco de encuadramiento. Esta transformación fusionó discursivamente varios elementos de las definiciones de Lagarde y Monarres Fragoso, principalmente la relación entre la naturaleza sistémica de la violencia misógina, la impunidad y la falla institucional del Estado, con el lenguaje de los derechos humanos que también habían utilizado las organizaciones de la sociedad civil o los actores internacionales. Una vez establecido como marco, el término feminicidio se volvería la palabra clave para referirse al problema de los asesinatos con impunidad a mujeres y niñas de Ciudad Juárez y Chihuahua. Es necesario señalar aquí que la transformación de él con el concepto académico de feminicidio en un marco de encuadramiento, claramente, representó la solidificación de alianzas entre feministas dentro de la academia y el activismo, pero también en la política. Para ese entonces, Lagarde ya era diputada federal y previamente, el 25 de noviembre de 2003, había introducido su definición de feminicidio, misma que fue rápidamente adoptada por otras diputadas y senadoras feministas. Esto propagó su difusión tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores durante la 50 y 9 legislatura, 2003 a 2006. Las comisiones de equidad y género en ambas cámaras jugaron un papel muy importante en este proceso, al igual que la Comisión Especial para Conocer y Dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas a los Feminicidios en la República Mexicana y la Justicia Vinculada de la Cámara de Diputados, presidida por la propia Lagarde. Asimismo, estos espacios legislativos abrieron el camino para que el feminicidio fuera construido como un problema nacional y ya no exclusivo de Ciudad Juárez y Chihuahua, como se refleja en el nombre de la misma Comisión Especial. La Comisión Especial de la 58 legislatura, 2000 a 2003, que le precedió estaba dedicada únicamente a los homicidios de mujeres en el estado fronterizo. Si bien los asesinatos de mujeres y niñas en Ciudad Juárez y Chihuahua se volvieron el emblema del feminicidio, la Lagarde desde un principio lo definió como un problema nacional. Como presidenta de la Comisión Especial de Feminicidios, Lagarde además comisionó un estudio diagnóstico sobre la violencia feminicida, primero en 10 entidades federativas y más tarde en todo el país. Con base en los resultados de esta investigación, las legisladoras feministas tuvieron la evidencia necesaria para argumentar que, en efecto, la violencia feminicida era una modalidad de la violencia de género que se había normalizado en el país, y así impulsar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de. Violencia, Leandro. Se demostró cómo el feminicidio se transformó en un problema nacional dentro del Congreso de la Unión. En ella se puede observar cómo el número de las referencias al feminicidio se incrementan entre diputados y senadores respectivamente durante la 61 legislatura, 2009 a 2012, a pesar de su disminución durante el período legislativo anterior. Para ese entonces, aunque hubo varios debates con respecto a la obligación del Estado de cumplir con la sentencia de Campo Algodonero, las menciones de feminicidio ya no se refieren exclusivamente a Ciudad Juárez y Chihuahua, sino que reflejan sobre todo los debates en torno a la tipificación del mismo. La construcción del feminicidio como un problema nacional no fue un proceso exclusivo del ámbito político. Tanto académicas como activistas feministas contribuyeron a él, estudiando y documentando los casos de feminicidio en otras partes del país. Destaca esta colaboración en el trabajo de LOGOMF, una red nacional conformada por 40 organizaciones en 21 estados del país. A la vez, la misma historia de LOGOMF ejemplifica cómo el feminicidio se volvió un problema nacional. De acuerdo con su primer informe, el LOGOMF originalmente llevaba el nombre de Observatorio Ciudadano para monitorear la impartición de justicia en los casos de feminicidio en Ciudad Juárez y Chihuahua. El LOGOMF se convirtió en una red con enfoque nacional a partir del 2007. Aunado a la construcción social del feminicidio como un problema imperante en todo el país, el marco de feminicidio también adquirió una dimensión nacional. Este es el contexto en el que nació el crimen de feminicidio como un nuevo dominio de política pública. 3. La construcción del crimen de feminicidio como categoría legal. De acuerdo con Grattett y Jennings, la construcción en Estados Unidos del crimen de odio como un problema social basado en la violencia. Discriminatoria fue producto de la colaboración de varios movimientos sociales que se desarrollaron entre 1.960 y 1.990, entre ellos, el de los derechos civiles de los afroamericanos, de las mujeres, de los homosexuales y las lesbianas, y finalmente, de las víctimas de crímenes violentos. Una vez reconocido como un problema social, los diferentes grupos que formaron este movimiento fueron buscando oportunidades para traducir sus objetivos en una respuesta legislativa y de política pública. Por eso, al trazar la historia a las leyes y políticas públicas federales para combatir el crimen de odio y su difusión a nivel estatal, Grattett y Jennings revelan cómo la definición legal del crimen de odio y el mismo carácter de éste como un dominio de política pública fueron ensanchándose conforme el movimiento se fue desenvolviendo durante esas tres décadas. Por ejemplo, la definición legal del crimen de odio inicialmente enfatizaba la discriminación racias, étnica y barra diagonal o religiosa, pero no contemplaba categorías como el género, la orientación sexual o la discapacidad. La definición se amplió cuando otros grupos demandaron su inclusión, como los gays y las lesbianas. Después de haber logrado la extensión de la definición legal del crimen de odio, se volvió más fácil incluir a otros grupos marginalizados, como las mujeres y los discapacitados, aún sin tanta presión activista. A la vez fue necesario refinar la definición legal del crimen de odio para mejorar su implementación, la cual denota su maduración como dominio de política pública. El argumento principal de Grattetti Genis es, por lo tanto, que un dominio de política pública está evolucionando constantemente dependiendo de su relación con los movimientos sociales, la forma en que éstos definen y construyen un problema social, las instituciones involucradas en impulsar una respuesta legislativa y las reformas para mejorar su implementación. El nacimiento y desarrollo del crimen de feminicidio como un dominio de política pública en México demuestran patrones similares a los descritos por Grattetti Genis, pero también importantes diferencias. Como sucedió en el caso del crimen del odio, el crimen de feminicidio como un dominio de política pública nació de un movimiento social y a partir de las alianzas entre académicas, activistas y políticas feministas a través de las cuales se le construyó como un problema nacional y un marco de encuadramiento. Si bien este movimiento buscó desde un principio traducir sus objetivos a través de la latificación del feminicidio, el desarrollo de este crimen como un dominio de política pública no estuvo centrado en el ensanchamiento de la definición legal de feminicidio para incluir a otros grupos marginalizados. Más bien, la problemática estuvo vinculada a la creación de una definición legal de feminicidio que se pudiera tipificar. Otra diferencia es que este proceso no fue meramente nacional, sino que tuvo una importante dimensión transnacional, dada la intervención de actores y organizaciones internacionales por parte de la campaña Ni Una Más, así como la sentencia de Campo Algodonero. A continuación trazo la creación y selección de propuestas para tipificar el feminicidio a nivel federal, enfocándome en estas dos dimensiones. 3.1. La creación y selección de propuestas para tipificar el feminicidio como respuesta legislativa a este problema nacional. La tipificación del feminicidio el 12 de junio de 2012 marcó el triunfo de la lucha de las feministas mexicanas por crear una respuesta legislativa a este problema nacional. De acuerdo con el artículo 325 del Código Penal Federal, comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias. 1. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. 2. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. 3. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima. 4. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza. 5. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. 6. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida. 7. El cuerpo de la víctima se ha expuesto o exigido en un lugar público. Además de sancionar este delito como penas equivalentes a las del homicidio, este artículo sanciona al servidor público, que retarde o entropezca maliciosamente o por negligencia a la Procuración o Administración de Justicia, comisión, mordas y sustitución e inhabilitación para desempeñar cargos públicos. Definida de esta forma, la categoría legal de feminicidio puso en práctica la idea del género como una estructura social del poder que subordina a las mujeres por medio de la violencia, así como el rol del Estado en perpetuar esta subordinación. Sin embargo, la creación de esta categoría legal tuvo una trayectoria larga y difícil, a pesar de que el feminicidio como concepto académico y marco de encuadramiento había cobrado fuerza y se había empezado a popularizar dentro y fuera México. Este hecho indica la necesidad de separar analíticamente el feminicidio como concepto, marco de encuadramiento y categoría legal, aunque en la práctica estén relacionados. No obstante, mi propósito no es presentar un análisis legal de las ocho propuestas federales que se desarrollaron del 2004 al 2011 para tipificar el feminicidio. Mi intención es más bien señalar la construcción del significado legal del tipo penal de feminicidio y su transformación dentro del espacio legislativo conforme se fueron elaborando estas propuestas. Como diputada, Marcela Lagarde argumentó que la inclusión del feminicidio en la normatividad penal era, desde un principio, una respuesta legislativa necesaria porque contribuiría a eliminar el silencio social y la falta de acciones concretas por parte del Estado y permitiría al Ministerio Público contar con los instrumentos legales para realizar acciones eficaces y eficientes que sancionen a los responsables de los hechos de criminalidad que hoy día más afectan a las mujeres. Asimismo, la movilización en contra del feminicidio estaba preocupada concretamente con la impunidad del Estado vinculada a la falta de la debida diligencia por parte de los servidores públicos encargados de la Procuración de Justicia. Consecuentemente, Lagarde insistió en que el tipo penal de feminicidio sancionara a quienes transgrediesen los derechos fundamentales de las mujeres, aún tratándose del mismo Estado, y cumpliera con los tratados internacionales ratificados por México. En materia de los derechos humanos de las mujeres, como la CEDA y la Convención de Belém do Pará, aquí cabe destacar que Lagarde no se concentró exclusivamente en tipificar el feminicidio, con otras legisladoras feministas como las diputadas Diva Adamira Gastelum, PRI y Angélica de la Peña. PRI, así como con el apoyo de la Comisión de Equidad y Género, creó un marco jurídico que tuviera una perspectiva de género y que incorporara estos instrumentos internacionales. El resultado fue la iniciativa de la LAMF como otra respuesta legislativa al feminicidio al incluir el concepto de la violencia feminicida y al crear el mecanismo de la alerta de género. Aunque no discuto esta respuesta a fondo, esta es, sin duda, parte y consecuencia del desarrollo del feminicidio como dominio de la política pública, Lagarde estuvo involucrada en las tres primeras propuestas federales para tipificar el feminicidio. La primera data del 7 de diciembre de 2004, la segunda del 14 de diciembre de 2005 y la última del 26 de abril de 2006. Todas establecían sanciones a las y los servidores públicos que no actuasen con la debida diligencia, pero solo dos de ellas intentaron incorporar implícitamente el lenguaje del crimen de genocidio basándose en la definición académica de feminicidio de Lagarde. Por ejemplo, la primera definía el feminicidio como un atentado, sin importar la finalidad de la acción, en contra de la vida, la dignidad, la integridad física o mental de mujeres en una determinada comunidad o región donde de manera recurrente se hubieran venido cometiendo estos delitos. Esta amplia definición consideraba además actos de violencia más allá del homicidio, desde la desaparición forzada, la violación, el abuso sexual y la mutilación, hasta la esterilización y prostitución forzadas, la trata y el tráfico de personas, así como la discriminación por orígenes étnicos, raciales, preferencia sexual o por estado de gravidez. Finalmente, esta definición también incluía a todas las conductas prohibidas por los tratados internacionales en materia de derechos humanos y protección a la mujer. La tercer propuesta, un dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y Equidad y Género, fue más explícita al evocar el lenguaje del genocidio. Comete el delito de feminicidio el que con propósito de destruir total o parcialmente a uno o más grupos de las mujeres por motivos de su condición de género, perpetrase por cualquier medio, delitos contra la vida de las mujeres pertenecientes al grupo o grupos. Presentada dentro de la iniciativa de la LAML, la segunda propuesta había tomado una dirección diferente al vincular la definición de feminicidio a actos de odio o misoginia. En esta definición también se consideraba el contexto de la violencia familiar, la violencia sexual, la homofobia y el estado de indefensión de la víctima, haciendo eco de los indicadores en los que Monarres Fragoso se basó para categorizar el feminicidio sexual sistémico. Esta propuesta además le prestó atención a la relación entre los actos de violencia y la denigración, barra diagonal o discriminación de la víctima, ya fuese a través de la construcción de la escena del crimen o el tipo de lesiones que se le hubiesen infligido al cuerpo y barra diagonal o a las zonas genitales. Si bien estas propuestas fueron dictaminadas y aprobadas el 26 de abril de 2006, no resultaron en la tipificación del feminicidio. Por eso, durante la LX legislatura, 2006 a 2009, la diputada Aida Marina Arbizú, alternativa, presentó otra propuesta el 9 de diciembre de 2008. Básicamente esta retomó casi todos los elementos de la propuesta que se había intentado. Integrar en la LAML, incluyendo el énfasis en el odio y la misoginia para definir el delito de feminicidio. La única diferencia entre la iniciativa del 2006 y la del 2008 consistió en que la última también contemplaba la privación de la vida de las trabajadoras sexuales o mujeres que prestasen sus servicios en bares o centros nocturnos como feminicidio, pero eliminó la categoría de la indefensión de la víctima. Tampoco establecía sanciones para servidores públicos que no hubiesen actuado con la debida diligencia. Esta propuesta fue dictaminada en sentido negativo y, por lo tanto, fue desechada. Las últimas cuatro propuestas se elaboraron durante la 61 y legislatura, 2009 a 2012. La primera de ellas, del 17 de febrero de 2011, fue suscrita por la diputada Mary Telma Guajardo, PRD, como parte de la Iniciativa de Ley de Emergencia contra los Feminicidios. En esta ya no se relacionó explícitamente la privación de la vida de una mujer con actos de odio o misoginia, para definir el delito del feminicidio, sino con circunstancias como mutilación, tortura, violación, abuso sexual, secuestro, desaparición forzada, lesiones graves y decapitación. A la vez, retomó la construcción de una escena del crimen. Denigrante y humillante, el que a la víctima se la hayan infligido lesiones infamantes o en zonas genitales, el contexto de violencia familiar y la inclusión de trabajadoras sexuales como víctimas. Por último, prestó atención a la relación entre la víctima y el agresor. Lo interesante de esta iniciativa es que no tenía como su único propósito la tipificación del feminicidio, sino prevenir este crimen al declarar una alerta de género en todo el país. Además, proponía crear mejores mecanismos para garantizar el acceso a la justicia de los familiares de la víctima. Sin embargo, a esta propuesta se le otorgó una prórroga y no volvió a discutirse antes de que se tipificara el feminicidio. En junio de 2012, las siguientes tres propuestas fueron presentadas por las diputadas Gastelum, PRI, 3 de marzo de 2011, Teresa, Inchaustegui, PRD, 9 de marzo de 2011 y Laura Elena Estrada, PAN, 17 de marzo de 2011. La diputada Gastelum ya había estado involucrada en la propuesta para tipificar el feminicidio de diciembre de 2005. Aunque su iniciativa del 2011 no menciona a la misoginia, define el delito de feminicidio como la privación de la vida de una mujer por motivo de una violación, desprecio u odio a la víctima, motivado en la discriminación, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes y violencia familiar. De nuevo, esta propuesta identifica la existencia de una relación de pareja o de carácter conyugal entre la víctima y el agresor y el estado de indefensión o incapacitación de la víctima como otras circunstancias que resultan en un feminicidio si concurren cuando se le priva de la vida a una mujer. Destaca aquí, por lo tanto, el énfasis que se hace en el odio o desprecio a la víctima y su relación con la discriminación. Por su parte, la propuesta de la diputada Inchaustegui planteó la definición del feminicidio como la privación de la vida de una mujer por razones de género. Además, indicó que había razones de género cuando la relación entre el agresor y la víctima fuese de parentesco, matrimonio, concubinato o amistad, o bien cuando hubiera existido una relación laboral, docente o cualquier otro que implique confianza, subordinación o superioridad, así como cuando las lesiones que se le hubiesen infligido a la víctima fueran denigrantes, infamantes o mutilaciones previas o posteriores a la privación de la vida. Nuevos elementos que se consideraron como razones de género fueron que el cuerpo de la víctima se ha expuesto o arrojado en un lugar público la existencia de antecedentes de amenazas, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima y que la víctima haya sido incomunicada. Esta definición legal del feminicidio propuesta por la diputada Inchaustegui, como sabemos, constituyó la base del tipo penal que se adoptó finalmente. Por último, la iniciativa de la diputada Estrada presentó la definición más sencilla, quizá, del delito de feminicidio, proponiendo que se sancione al hombre que dolosamente prive de la vida a una mujer. También propuso que las penas se incrementasen dependiendo del tipo de relación que existiera entre el victimario y la víctima. Tanto esta iniciativa como la de la diputada Inchaustegui especificaban sanciones para funcionarios públicos que no actuasen con la debida diligencia para prevenir, investigar o sancionar el feminicidio. Estas últimas tres propuestas fueron dictaminadas y aprobadas en la Cámara de Diputados y de Senadores para ser devueltas más tarde, de manera combinada, a la Cámara de Diputados entre diciembre de 2011 y abril de 2012. Así, en junio de 2012, culminó el proceso para tipificar el feminicidio. Al trazar este proceso, se puede observar lo difícil que fue traducir los objetivos de la movilización feminista y su preocupación por la inmunidad con el feminicidio, al igual que las definiciones académicas de este concepto a una categoría legal viable. Es interesante notar cómo las propuestas intentaron, inicialmente, construir el significado legal del feminicidio poniendo en práctica categorías ya existentes como el genocidio y la misoginia sin tener éxito, a pesar de que se aproximaban más a las definiciones académicas del feminicidio. Últimamente, todos los intentos tratarán de captar, en diferentes maneras, la relación entre el asesinado de una mujer y el contexto social de la desigualdad de género que estructura la vida de las mujeres y que opera como un obstáculo para el ejercicio de sus derechos. Sin embargo, la noción de las razones de género como el motivo principal subyacente al crimen de feminicidio se mencionó únicamente en la propuesta de la diputada Inchaustegui. ¿De dónde vino esa definición? El análisis de la exposición de motivos de esta iniciativa nos da claves para responder a esta pregunta. Por una parte, la exposición de motivos se apoya en el uso de la categoría de género, marcado en la LAMB, como un marco jurídico basado en la CEDA, DEBAP y la Convención de Belén do Pará. Por ejemplo, la LAMB y estos instrumentos identifican claramente la violencia basada en el género y su vínculo con la discriminación sistémica contra de las mujeres. Pero la exposición de motivos también debela el impacto de la campaña transnacional, ni una más. Como se observa en el siguiente extracto que habla del feminicidio en México. Esta forma de violencia contra las mujeres que revela en sus manifestaciones un carácter sistemático se ha identificado a lo largo de casi dos décadas por el trabajo de familiares de las víctimas, de organizaciones de mujeres, activistas defensoras de los derechos de las mujeres y de derechos humanos, logrando llamar la atención de diversos organismos internacionales, como la SID, que produjo el informe sobre la situación de los derechos de la mujer en Ciudad Juárez, México, el derecho a no ser objeto de violencia y discriminación 2003, fundamental para visibilizar el problema en la región americana. Como bien lo documenta Olga Akenaraluce, la campaña, ni una más. Puso en la agenda internacional la respuesta fallida del Estado mexicano a la violencia contra las mujeres y niñas de Ciudad Juárez y Chihuahua. Así logró llamar no solo la atención de la SID, sino también la del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Comité de SEDA, y varios relatores especiales de la ONU, entre otras organizaciones de derechos humanos. La intervención de estos actores internacionales resultó en numerosos reportes y recomendaciones que identificaban esta situación como una violación de los derechos humanos de las mujeres. Entre estas recomendaciones se encontraba la urgente necesidad de tipificar el feminicidio como una respuesta de política pública a este gran problema. Así lo especificó el reporte del Comité SEDA en el 2006 y la Declaración sobre el Femicidio del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer en el 2008. Es, sin embargo, la sentencia de la Corte ID en el caso de Campo Algodonero, en donde encontramos más claramente la respuesta a nuestra pregunta. Como lo especifica la exposición de motivos, en esta sentencia la Corte ID define los feminicidios como los homicidios de mujeres por razones de género y especifica que la investigación de este tipo de crímenes implica obligaciones adicionales para los Estados. De acuerdo a la COIDH, cuando un ataque contra una mujer es motivado por un asunto de discriminación por el hecho de ser mujer, es particularmente importante que la investigación sea realizada con vigor e imparcialidad, ya que existen dos obligaciones adicionales para resolver estos crímenes. 1. Reiterar continuamente la condena de los crímenes por razones de género a la sociedad y 2. Mantener la confianza de la población en la habilidad de las autoridades de protegerlas de la amenaza de violencia. Por ello, la COIDH señala que la falta de una investigación adecuada conlleva a la impunidad y esta es la principal causa de la continuidad de los crímenes, pero también consecuencia de la violencia estructural contra las mujeres. ¿Por qué es importante analizar de dónde viene la definición del feminicidio como categoría legal? Porque nos demuestra cómo, a través de la elaboración de propuestas para tipificar el feminicidio, este concepto fue transformándose conforme se fue institucionalizando en el espacio legislativo. A la vez, este análisis captura como la elaboración y selección de propuestas para tipificar el feminicidio no fue un proceso meramente nacional. Por ejemplo, el litigio estratégico a nivel supranacional fue una importante estrategia que complementó la presión transnacional de la campaña, ni una más, para lograr la tipificación del feminicidio. Aquí también es importante mencionar que el impacto de esta estrategia y de la campaña tuvo ese resultado, debido a los esfuerzos que legisladoras feministas habían hecho por transversalizar la perspectiva de género y por socializarla al Estado mexicano para que éste aceptara las normas internacionales en materia de los derechos humanos de las mujeres. De esto se desprende que la construcción del significado legal del feminicidio resultó de la interacción transnacional de varios procesos y actores nacionales, internacionales y supranacionales. Aunque no me es posible discutirlo aquí, es importante mencionar que estos esfuerzos desde un principio se llevaron a cabo a nivel local de manera simultánea, logrando la tipificación estatal del feminicidio. De hecho, algunos Estados tipificaron el feminicidio incluso antes de que se creara el tipo penal federal, aunque la mayoría lo hizo después. Interesantemente, Chihuahua fue el último estado en tipificar el feminicidio, apenas en septiembre de 2017. Estos procesos denotan el desarrollo del crimen de feminicidio como un dominio de política pública. También indican la transformación del concepto de feminicidio conforme circuló del espacio de la academia y del activismo al ámbito legislativo. Sin embargo, la tipificación inadecuada, la resistencia a homologar. El tipo penal estatal al federal y su fallida implementación al ignorar la necesidad de adoptar una perspectiva de género, son algunos factores que representan su falta de maduración. Cuatro, la falta de maduración del crimen de feminicidio. Como un dominio de política pública para Grattet y Jennings, la implementación de la ley Love Enforcement es el último paso en el desarrollo del crimen de odio como un dominio de política pública y, por lo tanto, argumentan que no debiera de ser sorprendente que estuviera menos institucionalizado que en otros espacios. Sin duda, esta aseveración sería aplicable al contexto mexicano con respecto al desarrollo del crimen de feminicidio, como un dominio de política pública. No obstante, aquí quiero sugerir que su implementación ha tendido a ser tan ineficiente como lo revela el último informe de Locke, que se debiera considerar más bien como un obstáculo para su maduración o bien para completar el proceso de su institucionalización. De acuerdo con el Locke, existe una relación entre la tipificación inadecuada a nivel estatal y la implementación ineficiente de el tipo penal de feminicidio. Muchos de los estados tipificaron el feminicidio incluyendo elementos subjetivos de difícil acreditación en vez de elementos objetivos. Esta tipificación inadecuada tiene como consecuencia la impunidad, ya que obstaculiza que los asesinatos de mujeres se investiguen como feminicidio. En efecto, el OCMF encontró que, de un total de 6.297 casos de mujeres asesinadas en 25 estados del país, entre el 2014 y el 2017, solo el 30% fue investigado como feminicidio. 63 esto a pesar de que existen protocolos para la investigación del delito de feminicidio con perspectiva de género, así como estándares de investigación que emanaron de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, en el caso del feminicidio de Mariana Lima Buendía. Es decir, existen múltiples resistencias para reconocer y por lo tanto investigar y sancionar los asesinatos de mujeres por razones de género como feminicidios, concluye el OCMF. Además de que continúa el patrón de la revictimización de las víctimas basado en la discriminación sistemática. D. Género. Esta falta de maduración del crimen de feminicidio como un dominio de política pública apunta a un problema que, de acuerdo con Kathleen Stout, es ignorado frecuentemente en las investigaciones sobre el activismo transnacional en torno a los derechos humanos de las mujeres, la resistencia burocrática a las perspectivas feministas y la igualdad de género. Para Stout, esta resistencia es el producto no solo de la letargia burocrática, sino de la identificación personal con el privilegio y los valores masculinistas empotrados en las instituciones estatales y la reacción en contra, backlash, del cambio institucional que pretende desmantelarlos. Es tal vez por esta razón que, pese a programas de capacitación para jueces y otros servidores públicos encargados de la Procuración de Justicia, se sigue careciendo de la voluntad institucional para adoptar una perspectiva de género. Tomar en serio la perspectiva de género requiere, después de todo, tener conciencia de cómo el mismo poder judicial y el derecho, así como cualquier otra institución, están organizados a partir del género como una estructura social que sostiene y reproduce esos valores masculinistas. No es de sorprenderse, por consiguiente, que muchas académicas y activistas feministas expresen su escepticismo por el uso del derecho y la judicialización de problemas sociales como herramientas de cambio social. ¿Significa esto? ¿Se deben abandonar los esfuerzos para mejorar la implementación del tipo penal de feminicidio? Basándome en el trabajo de Grattet y Jennings, aquí argumento que este no debe de ser el caso. Según estos sociólogos, la maduración de un dominio de política pública también depende del asentamiento, del significado de una categoría legal. Es decir, el asentamiento del significado de una categoría legal es un proceso fundamentalmente interpretativo. Cuando se trata de una innovación legal, existe la posibilidad de que la negociación de éste se prolongue por un tiempo. Para ilustrar este argumento, Grattet y Jennings describen cómo el sistema judicial estadounidense tuvo que enfrentar y sobreponerse a la oposición para implementar el tipo penal del crimen de odio por parte de varios fiscales y policías durante la primera década de su existencia. La resistencia se extendió, inclusive, a la documentación de la incidencia de este crimen. Estos oponentes opinaban que este tipo penal era bajo y de difícil acreditación, cuestionando el valor de su implementación. Grattet y Jennings también subrayan que la investigación y la sanción de crímenes de odio a pocos años de su tipificación. Tampoco fueron particularmente consistentes, numerosas o exitosas. Sin embargo, ellos notan que este patrón de resistencia no ha sido único del crimen de odio. Otras innovaciones legales como el acoso sexual y la violencia doméstica han pasado por hechos similares. Pese a esos obstáculos, su proceso de institucionalización se logró completar cuando su significado legal se solidificó y, con ello, las prácticas policíacas resultando en una notable mejora en su implementación. Estas observaciones pueden ofrecernos potencialmente otra perspectiva para entender la resistencia a la implementación del tipo penal de feminicidio en México. Si bien la sentencia de la SCJN en el caso de Mariana Lima Buendía contribuyó al asentamiento del significado legal del feminicidio, al recalcar la importancia de la sentencia de la Corte y de campo algodonero, éste sigue siendo negociado dentro del espacio del sistema judicial. No cabe duda que esta negociación está profundamente ligada a las dinámicas institucionales de género y a la resistencia burocrática de la cual habla Stout. Como he expuesto en esta sección, esta resistencia claramente constituye un obstáculo para la maduración del crimen de feminicidio como un dominio de política pública. La corrupción sistémica es otro obstáculo más, uno que Grattet y Jennings no contemplan. Sin embargo, el hecho de que este último paso en la institucionalización de esta categoría legal involucre un proceso de negociación significa que siga habiendo oportunidades para que la sociedad civil feminista intervenga y luche, para que el significado legal del feminicidio se solidifique de tal manera que su implementación mejore con los años. Como lo señalan Grattet y Jennings, las políticas públicas van cambiando conforme se les implementa. El litigio estratégico a nivel nacional puede volver a ser una gran herramienta en ese sentido, para así reforzar las sentencias de la SCJN y de la Corte y. Estas estrategias reflejan la importancia de la vigilancia constante para el no retroceso. Asimismo, las alianzas entre feministas dentro de los espacios de la academia, del activismo y políticos, tanto legislativos como judiciales y hasta del Ejecutivo, seguirán siendo de gran importancia. A la vez, es necesario reconocer los límites del derecho y la judicialización como herramientas de cambio social. 5. Conclusión. En este artículo he presentado un análisis del nacimiento y desarrollo del crimen de feminicidio como un dominio de política pública en México. Este proceso dependió de la construcción del feminicidio como un problema nacional a través de alianzas entre feministas posicionadas en espacios dentro y fuera del Estado. La transformación de concepto académico del feminicidio a un marco de encuadramiento ha sido parte y consecuencia de este proceso, así como su traducción en una categoría legal. Esta transformación también se ha visto vinculada a la negociación del significado legal del feminicidio en el espacio legislativo y judicial. En particular, este último espacio representa importantes desafíos para la movilización feminista en contra del feminicidio, puesto que la resistencia a la implementación de este tipo penal está empotrada en la organización de género que estructura el sistema judicial. Por consiguiente, esta resistencia puede poner en riesgo el último paso del proceso de la institucionalización del tipo penal de feminicidio, con implicaciones reales para el acceso a la justicia y el derecho de las mujeres y niñas mexicanas de vivir una vida libre de violencia. Sin embargo, el trabajo de Grattet y Jenny sobre el crimen de odio como un dominio de política pública en Estados Unidos nos permite vislumbrar las oportunidades que existen para solidificar el significado legal del feminicidio, a través de aportes de la sociedad civil feminista, de tal manera que se pueda ir mejorando su implementación. Pero, a pesar del panorama positivo, o al menos no tan negativo, que presentan Grattet y Jenny's, es necesario tomar en cuenta los límites del derecho como herramienta de cambio social. La tipificación del feminicidio y su implementación necesitan ir de la mano de cambios estructurales, tanto simbólicos como materiales, más profundos.